¡Oh! 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 Y que tal amigos y amigas, como estan todos señores Bienvenidos a Nuestra Unidad Deep Vamos a continuar A ver, este... No me acuerdo que estabamos haciendo, la neta De que he estado checando unos nuevos juegos Para subir al canal, la verdad Hay bastante, bastante contenido Y no me había dado cuenta Soy yo o la sensibilidad de esta porquería esta Horrenda Sí, sí como que se desconfiguró, aguanten Se desconfiguró O así es, no sé qué pedo Input Aplicar Ok, y... Va Sí, se había desconfigurado, no, estaba bien gacho No, no manchame Este... bueno Era aquí donde nos quedamos, verdad La planta de papas Está eso Y hay que continuar checando a ver qué más podemos hacer Ah, aquí la canción Se me olvida que no es así Campfire Sorry Sorry, 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 sorry Bueno, yo digo que estamos cheveres todavía Pues yo creo que nos vamos a ir a... A chingar Ahora sí no se exponió la palmerota, eh Se exponió otra, pero no la palmerota Este, yo creo que nos vamos a ir... Necesitamos hacer esto, sí es cierto Ok Espérenme, vamos a... Hacer el upgrade a este pedo Porque no me acuerdo cómo iba A ver qué No... No, no era así Cómo era, güey Cómo era Bueno, para empezar Creo que no me va a dejar Porque necesitamos... Cómo era, güey Cómo era... Ah, ya Ahí está Tenemos que arreglar este pedo primero Ok Y luego Tenemos que ponerle palitos Para... Mejorarlo Ok Sí, porque si no, no nos va a dejar Este... Ay, ¿es en serio? ¿Qué más necesitaba? A lo mejor no está este pedo Oigan, y piedras ya no tenemos No juegues, güey No juegues, güey Agarró las que se puedan Y a su madre, ¿no? Perpid, creo que es esto Ah, bueno, sí es Así es Es que te marca varios firefeeds Desde el principio Pero no sabes Cuando es el bueno Ese es el problema Y nos quedamos bien madera Yo creo que aquí tenemos atrás No hay ningún pedo A ver, déjame checar Sí, miren, ahí está Ya tenemos nuestro campfire Para poder cocinar Lo que necesitamos ahora Es ponernos a cazar cangrejitos Y tonterías así Cómo va el sol Mmm... Va a ser de noche Falta poco Entonces... Nos vamos a poner a cazar A ver si encontramos piedras Por aquí en la orilla Ah, es que cazar pescados Es un pedo, eh Está bien cabrón Está bien difícil Está bien que lo que hicieron No es realista Pero se pasaron de lanzo La verdad está muy difícil Y para mi mala suerte, va? Para mi mala suerte No vemos ni uno, wey Espérame, le voy a bajar porque Me molesta el pinche ruido Continuo de las olas del mazo Ahí hay uno, no? Ah, no Ah, viene un tiburón Y por el lado Tenemos cangrejito Miren la que más cangrejito Ok, déjame checar Ok, sí tenemos espacio ¡Perez mío! Está muy pequeño Pero ni modo Puto, ahora resulta que no hay peces por aquí Tenemos que dejar varias cosas Miren, aquí hay un nido de... De crostase Oh, ese de allá está bien chido Vamos a ver Este también está bueno No Creo que todos Cuando recuerdas todos son del mismo tamaño Así que pues No importa Típico, no le doy a nada Lo que no sé es si se te acaban O sea, si se acaban Todos los del nido Que pedo Falta uno Y eres mío Ok Uy, aquí había unos más chulos ¿Ven este? Este... Pues bueno, vamos a reunir la comida Como había quedado en un solo lugar Aunque sí, ¿no? Va a estar cañón, ¿no? Guácalas, son roqueos... Volteados Y hay que reunir todos los que se puedan, la verdad Porque sí 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 está cañón Voy a intentar reunir toda la comida posible Primero y ya después vemos Lo malo de los cocos es que estos sí, de plano se te van a acabar Algunos... En algún tiempo se me van a acabar, ¿verdad? Los pescados no es tanto pedo Ni tampoco los crostaseos, ¿verdad? Lo que no sé es que según... Según el juego Este... Los tienes que cocinar porque si no te hacen daño Ok Y si te enfermas, aquí está cabrón Pues necesitas buscar, este... Medicinas Y las medicinas, quién sabe ¿Dónde chingados están? Ese es el problema de este juego Ahora, este... Lo que no entiendo Es que los he cocinado antes y demás Y... Por alguna extraña razón aún así me siguen haciendo daño Digo, el horrible sabor del mar o algo así, ¿no? Pero así que me llega a informar, pues no A ver si nos... Ya nos podemos sacar este pinche cuchillo Tres papas Ese... A ese arbustito debería dar cuatro mínimo Ahí está Y... Y si... Que de que... Ay, güey Agárralo Agárralo, puta madre Este güey se está dando un chingo en agarrar las cosas normal Ok Esa es la noche Bueno Que de que en este capítulo nos íbamos a lanzar a otra isla Y es lo que vamos a hacer Así que... Estoy esperando nada más que sea la noche para dormirme ¿Vean? Y podernos ir Ok, ahí viene la oscuridad ¿Dónde había... ¿Dónde está la otra de Yuka, güey? Según yo estaba por acá atrás Deja de escalar la pinche palma, mira, ahí está Oh, aquí hay otra No mames, eso no nos lo hace falta, güey Qué chido Uy, esta me dio un montón, me dio cuatro Porque... Podemos hacer una balsa diferente Y... La balsa de palos está mejor porque... Los tiburones te pueden ponchar... Oh, ¿por qué la tiras? ¿Es en serio? Me choca eso Los tiburones pueden ponchar la balsa normal Ok, ya se hizo de noche Vamos a dormir Ahí está Es con click, según yo era con la letra E Del teclado Tan fanomérico del código ASCII Como ven ¿Qué pedo? Ja, ja, ja Ya se volvió... Ya volvió a salir la de papas Que loco, miren ¡Hombre! Así como chingados, ¿no? ¿A cuál vamos a ir? Vamos a esa Normalmente siempre que traigo en una isla Cuando veo para atrás no hay otras islas A ver... Oh, ya salió la de yuca Sí, yo creo que vamos a ir a la de la derecha O vamos a esa Es que la neta sí la veo muy lejos Bueno, pues el mal paso a darle prisa, ¿ah? Miren, ya salieron los pinches pescados No, sí vamos a esa Si no me voy a perder Oh, creo que ahí hay algo, no Hay que irse fijando hacia abajo Porque también luego hay cosas Pues no sé, de otros naufragios y así Y que nos pueden servir, ¿verdad? También según el juego Que si chocas mucho con los orosiles de coral Lo que te puede pasar Es que se ponche tu bolsa Tu bolsa se va a la bomba No veo nada Nunca me he adentrado hasta abajo del mar, la neta Porque me da medio que me maten Y digo, al menos ahorita ya Sí me da cosa Más que nada porque Ahora está esta pinche actualización Que le pecas a un tiburón O sea, que le pegas a un tiburón Y lo que pasa es que ahí vienen sus putos amigos tiburones A chingarte la madre, ¿no? Y eso está realmente Gastrocini Porque o le picas a uno o le picas a otro Digo, sí puedes contra dos, ¿no? No hay ningún problema, pero En serio que es molesto Espérame No seas mamón No voy a llegar ¿Pero por qué? Ah, porque dormí No traigo No traigo nada A ver si no me muero, anda Por pendejo Es que estoy cerca Digo, podría cazar pestado aquí, ¿no? Pero me lo voy a... Tendría que comer crudo Me podría hacer daño Y... Consecuente, morir En otras palabras O muero o muero, ¿no? Y con esta remadita En lo que llegamos hasta allá, güey Sí me voy a morir Y voy a estar bien arrepentido Ahorita que muero, van a ver Voy a estar de... Ay, ¿por qué no me regresé? Estaba bien cerca Típico, ¿verdad? Típico de mí Pero ya vamos para allá Ya, yolo ¿Qué pedo? Está bien extraño Y no... Y nos tocó una isla Pues está chida Porque respondió a todo Pero lo malo es que no hay nada cerca Literalmente, ¿no? Por allá hay otra, ¿ya vieron? Y no me la marcaban No veo ni un tiburón Que no falta Ya, ya vamos a llegar Cuando se ve así de chaqueto Porque vamos a medio camino Ok Normalmente cuando se ve así fea la isla Está mal renderizada Te está diciendo En la consola del juego Acércate más Porque no se va a renderizar Ahí hay un tiburón ¿Ya lo vieron? Oh, aquí hay pescaditos Si es un tiburón No es una roca O el piso Ay, hay algo Ok Ponemos un potizo Tanque de oxígeno Me lleva Ahorita no me sirve, güey Eso es lo peor Ahorita no me sirve, güey Oh, hasta allá anda un tiburón ¿Lo ven? Apenas se ve Apenitas, güey Órale, ¿y aquí qué pedo? Uy, rocas, rocas, rocas Bueno, pues ya estamos en la Siguiente edición ¿Cómo se ve, güey? Mierda, ¿de cuál era? Es de la donde vengo De la que vengo, güey No seas mamón, güey No sé cuál es Creo que es esta que está aquí Ok A ver, a ver, a ver Esto Lo hice yo para Acordarme de qué isla vengo Ok Hasta allá se ve algo Ahí donde estoy apuntando Ah, es un tiburón este de acá Ok ¿Y saben cuál es el pedo? Vamos a tener que tirar el tanque Aquí Lo voy a dejar al lado de la roca No sé si han notado Pero estas rocas son igualitas Igualitas A las del náufrago Y son igualitas Wow, qué pedo Jaja Son igualitas porque de hecho El todo está basado en el, ¿verdad? Yo, claro A ver, aquí va a salir otra palmera Yo creo que nos vamos a llevar piedras Porque es lo que no tenemos Desgraciadamente, ¿verdad? Bueno Y bueno, ya que estamos aquí también vamos a bajar unos poquitos A ver si ya me puedo chingar esta madre Aquí está Un hoyito Un hoyito Voy a tirar la navaja ahí, la neta, porque Es hora de beber agua Tómale, carnal Ahí está Vamos a abrir el coquito Ahí está Ok, ya se me acabó, vientos Vientos, ¿por qué? Porque la neta Nuestro espacio en el inventario Es algo que se me olvidó también Dejar allá Aquí hay otra piedra A ver, ¿cómo vamos? Sí, restauró chido ¿No? Otra cuestión también No se les ocurra jamás en la vida Así que hayan encontrado algo Bien hiper chingón ¿Es un tiburón? Oh, sí, es un tiburón Hayan encontrado algo súper padre Abajo del agua No se les ocurra jamás en la vida Agarrar, estar en esta cosa Es más, en ninguna de las dos De las balsas Y si traen piedras, jamás Dejar las piedras encima de la balsa Porque te la hunde O sea, es una completa estupidez del juego La verdad Porque no sé cómo chingados Puedes cargar tantas piedras Sino tres bolsillos Como para cargar tantas piedras Y más aparte de todo, ¿no? Oh, miren, ahí va el tiburón, tiburón Con esa islita ahí, ¿vieron? Y pues sí, no entiendo la verdad O sea, cómo cargas tantas piedras Que no te hundes Y le echas unas piedras a tu A tu balsa Y agárrate, carnal Porque si no esto va a valer, ¿verdad? No hay nada, güey, aquí tampoco Yo creo que vamos a tener que... Esto va a estar cargando Es que... Cómo no se me ocurrió dejar las cosas primero Hubiera dejado algunas cosas Y nunca hubiera podido traer más Oh, pensé que era una piedra Y es que... Híjole, en serio Mírenlo bien, verga, güey Yo ya ni estoy... Yo ya ni estoy, este... Viendo el puto árbol Y se sigue subiendo acá, viejo ¿Dónde se me? Hay un pinche demoníaco, güey Hacia acá Oh, ahí hay algo Falta que no están ni madres Así es Así es No es nada Es un pinche barril Ese pinche barril Lo debería agarrar este pedazo de idiota Porque los... Estos arneses que agarran la madera del barril Te las podrías llevar así Estuviesen oxidadas o no Y no sé por qué están estas rocotas Sería como para que pudieras... Es como en Minecraft que pudieras sacar un poco de piedra, cabrón Pero no... Lamentablemente no Porque ya no hay piedras, eh Ya nos chingamos todas las piedras de la isla Ahora el problema va a ser a ver si vamos para la dirección correcta Y el problema aquí es que tengo una piedra de más La voy a tener que dejar ahí También saben que estaría bien chulo Voy a intentar prender Si me ocurrió algo chido Cuando volvamos a regresar pues ya nos llevamos este pedo, va Ahí está, bueno Vamos a dejar un chingo de maderas ahí para que cuando regresemos Pues luego, luego los agarramos Y nos vamos y no perder tanto tiempo, va Y hasta ahí anda otro, ¿ya lo vieron? Yo dije, con razón y ese pinche retumbido Qué pedo, no sonó normal Que nada más te acechan, ¿no? La verdad, o sea, no te atacan como tal Al menos que los empieces a atacar ya se defienden No mami A ver Yo dije, no manches, eso hace de noche Y luego, no hombre Ahorita van a ver el pinche juego si es bien traicionero Pero traicionero de verdad, eh No como el Minecraft en modo parque cortado Aquí sí está machín el pedo O te apuras o... O vales cacahuate O bueno, o te sientes muy guardia Pues no haces nada, ¿eh? Aquí hay otro bling Aquí hay otro Y pues la neta Sí está muy cañón este pedo ¿Me llevo alguna vez? No, no puedo porque necesito agarrar el remo Y... Maldito remo Es que como no se me ocurrió Debí de haber dejado algo No seas mamón que ya no avanza esta pentejada Ya se atoró ¡Bájate de ahí! ¡Ay, que hecho estúpido! ¡Eres un imbécil! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! ¡Bájate de ahí! Ya al final de la serie Que no creo que dure mucho, la verdad Digo, tanto como supervivencia como... Porque pues es un juego ya pasadón Este... Pues lo más seguro Es que este... Que nos vayamos a nadar al fondo del mar Cuando encontremos una boya Porque hay boyas No sé por qué chingadas hay boyas Este... Y el chiste de esto Pues es... Ver si encontramos algo, ¿no? Que pues nunca les digo Nunca me he ido al fondo del mar Está bien pincho oscuro y todo el pedo Pero pues ni mal Y bueno, venga ¿Qué les iba a comentar? ¿Ven? ¿Qué les dije? ¡A la madre! ¡Una ballena! ¡Una ballena! ¡Nunca había visto una ballena! ¡Nunca había visto una ballena! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Quiero picarla! ¡Quiero picarla! Pues wey, eso es una ballena ¿Y por qué tenía que estar yo pido? ¡Wooow! ¡Qué bonita! No, no la voy a picar Es que, si se dan cuenta Se ve como un color... ¡No mames! ¡Ah, no seas mamón! Espérate ¿Ven como se ve como rojizo? ¡Wooow! ¡Pulita! ¡Nunca había visto una ballena! ¡En serio! ¡Que lo colchone! ¡No, no la voy a picar! ¡No mames! ¡Colazo, colazo! ¡Uy, uy! ¡Por favor! ¡No me pegues! 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 que loco yo pensé que era una isla un bote por ahí o algo así chingazo no lo había pasado que extraño wow que una experiencia segundo capítulo y vimos una brillina genial creo que todo va pintando bien excepto por la lluvia les digo que el clima aquí es opete digo al menos así me baño y todo después está peor el clima está muy gacho así como voy iba a mitad del mar iba a una isla súper súper lejana y me tocó un clima que básicamente hizo que me perdiera y perdí mi isla y perdí todas mis cosas tenía la base de mi casa tenía la otra balsa un chino de comida tenía muchísimas cosas construidas y la perdí por súper pequeña porque no volví a encontrar vista el mar igual el mar así como lo ven está tranquilo no está movido pero hay un momento en el cual pues está bien de pedo el hecho de decir saben que güey si llega una isla y hay unos pinches taníbales locochones asquerosos eso sí me saca de onda todavía la voy a rodar me sigue sacando de onda y si esta es nuestra casa que por cierto no puedes prender fuego es cuando está lloviendo pero ya lo he intentado y no funciona pues ya tenemos unas cuantas piedroles ¿no? al que quiera ya se hace de noche miren ahora sí aparece la pinche isla hasta allá güey qué casualidad ¿no? pero esa sí está bien lejos güey chetos ¿cómo vamos a comer? ok ya le dio hambre a este canijo esto que acaba de llover voy a llevarme unos unos cangrejitos y voy a necesitar antes de necesitar y la chingada el hammer no lo he hecho no lo he hecho no lo he hecho a ver para empezar aquí voy a dejar voy a hacer más para atrás porque este voy a evitar las cosas bien lejos voy a dejar este ok voy a dejar este voy a dejar este pinche botella rodadora y voy a dejar este ay no seas mamón espérate ¿qué hace eso? ahí está ahí está y ya se va a hacer de noche ¿saben qué? ¿qué es el cincho lincho? no creo que no vamos a prender esta madre chale quisiera traer una mochila vamos a hacer el crew de axe nuevo ¿verdad? la chinga traigo piedra y vamos por un cangrejito vamos a cocinar un cangrejito con la goma nada más uno ahora sí ahí está ahí estás cocinando semi-hunger yo no entiendo como chingados no se quema la cuerda de arriba pero bueno digo y aparte de todo si lo quisieron hacer real y todo el pedo pero lo más cagado de todo banda lo más pinche cagado de todo fue el hecho de que o sea igual así como lo quisieron hacer de profesional y todo el pedo pues hay muchas cosas que no no tienen nada que ver muchas cosas que pues no no le encuentro yo ni el chiste ¿verdad? a ver cómo va yo no entiendo cómo igual cómo funciona el pinche reloj la pila ya se debe haber acabado llevamos dos días sobrevividos y ese pinche cangrejo tarda un montón güey así que así que ¿qué? pedo ok ya no vuelto para allá ponemos aquí unas papas a ver cómo vamos o sea lo que está la comida ¿no? ¿no se imaginan vivir así? al menos es bonito en la noche porque está bien lleno de estrellas la luna pero esto está muy cabrón güey pinche balsa amarilla la del náufrago creo que era naranja ¿no? ¿y qué parte pedía para la que trabajaba ese güey trabajaba en Rusia ¿no? algo así ahí está ya está no me ha pasado nada no me ha pasado nada parece ser que ahora sí la armamos y vamos a mimir vamos a mimir la banda vamos a dormir ese otro nuevo día es otro nuevo día muy bien ¿qué? ok ya entendimos que dormir está bonitito del pelo pero te da hambre quiero saber cuánto se sube voy a ver voy a dejarlo ahí a ver yo 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 lo que no entiendo es esto ¿te la puedes acabar y a la chingada? es agua infinita pues ya me llenó la C la C ya me llenó la C creo que hasta el momento está bien ¿no? necesitamos crear más piedras y más palos y ver qué más encontramos estaría bueno irnos hasta la dalla pero si está bien lejos y aún así pienso que traigo muchas cosas en el inventario ¿eh? ¿te puedes apurar cangrejito hermoso? y sabroso déjenme guardar porque no vaya a pasar ¿verdad? algo feo y adiós y no tengo guardado pues está más sabroso más que haber general dio no pues no no lo pierdas ¿no es que los materiales aquí no se los copian no también no voy a alejar mucho necesito escuchar el tin esta madre para ahí está para podérmelo comer no manches no te sube nada ¿cuál? ¿que escucharon? ¿por qué la música? solo cuando estoy de este lado maldita pantalla está bien sucia güey ya les dino cosas que por cierto ¿saben qué? noté en la última vez que jugué la neta si me sacó de onda bien tan ron iba pasando un avión y antes de eso como dos horas antes estuve jugando también y encontré un cofre en el mar con este una madre que se llama flar o flare como le quieran decir pues adivinen qué es chavos es una bengala hay que encontrar la pistola de bengalas para que nos puedan salvar a ver ¿la puedes tomar? primero ya no le vuelve a tomar este es una es una chupadita y listo ¿no? ahí si dale a light ahí está y vamos a ver cómo vamos yo creo que me voy a llevar unas patatatas pues una vez se las voy a ir tragando ustedes suben una rayita cada dos papas y ahí estamos llenos a full pues sí mis chavos miren tenemos la isla de allá a la que fuimos este dejamos palos una piedra y el tanque de oxígeno ahorita no nos hace falta vamos a explorar las demás islas para ver qué podemos encontrar ¿no? vámonos ay perdón como me quiere dar la tos la gripe ahí no están muy bien mis pinches defensas ahorita no porque dicen ay no esto es perro pendejo aquí no pasas camarada aquí no pasas no sé si notan la sombra medio oscura gris del lado izquierdo y todo lo demás el frente blanco luego otra sombra gris más al frente una rayiquitiquita que se ve está el juego está hecho este lineal sí no lo veo ah ya te vi ya te vi pero sí no mames me está dejando ese pinche sonido vamos bien vamos bien tú ignóralo y continúa ¿no? y continúa bueno pues como les digo el juego está hecho no era lineal no recuerdo cómo se llama híjole lineal no es cierto no 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 me acuerdo cómo se llama pero es algo parecido a lo lineal a lo que me refiero es que está hecho en base a cuadros del juego o sea cuadros de posiciones un cuadro gigantesco que es una sola isla un cuadro gigantesco que es un pedazo de de este de isla y un pedazo de mar otro cuadro que nada más es mar y así está hecho el juego por eso es tan lento avanzar en pinche balsa y ya vieron cómo salió el sol de repente ya me mostró que la isla sí está bien lejos es por lo mismo de cómo uy uy es por lo mismo de cómo está este hecho el juego como me salió de la nada vieron ignóralo ignóralo dale güey ya me duele mi dedo en serio siento ay siento que no llego ya ya cambio ya cambio ya peores nada oh aquí hay algo ya vieron no no mames aquí hay cosas bien chidas que puto tiburcio no lo veo no lo veo no sé es marmón por qué me ponen esta todavía no encuentro los goggles chido chido de su madre el pedo saben cuál va a ser aquí yo no hablando así como para ganar oxígeno güey torre pendejo no mames el pedo es que aquí te quedas sin oxígeno bien rápido güey ok y hay cosas abajo y adentro y la chingada lo que vieron se empieza a hacer oscura la pinche pantalla porque el pendejo este se queda sin oxígeno bueno miren ya tenemos al menos un tanque de oxígeno que no sé si sea para siempre pero qué es eso güey oh es la ballena otra vez pinche ballena me viene siguiendo ay cabrón de dónde vengo vengo de esa no vengo de la de allá está la ballenita bueno miren ya tenemos por lo menos la ubicación de que hay algo normalmente ahí hay otro y ahí hay otra cosa ahí hay otra cosa para allá ahí donde estoy apuntando ahí hay algo bueno nos faltan los goggles las aletas ya tenemos el tanque miren qué pedo pinche de sol me sacaron de allá salieron más islas de quién sabe dónde chingados ahí está ahí hay ahí hay algo güey pero es que hay tiburones el pedo va a ser volverlo a ver porque casualmente tiene un bug el juego todavía órale qué locochón güey tiene un bug bien locochón en el juego que lo que te hace el pinche juego güey yo no lo veo o está de este lado ¿no? pues veo algo ahí oscuro no sé qué es sí tiene un bug por las distancias por la luminosidad también por si fuera poco pues lo que te hace es que pierdas la pista de las cosas si es de noche luego sí se ve muy bien pero si es de día luego no se ve o por ejemplo ahorita como pueden ver es de esperenme tantito déjenme arreglar esto ahorita como pueden ver pues es de día ¿no? según yo vengo de esto ¿ok? es de día y lo pudimos ver estos barcos no sé que tengan oh tienen un cofre pues es mamón nunca me había podido subir a uno y gracias a ese pinche bug me pude subir ¿esto qué pedo? no pues está chido no seas mamón ¿en serio? pues bueno amigos hasta aquí voy a dejar este episodio espero que les haya gustado en el siguiente episodio les voy a comentar que es lo que acabamos de encontrar aquí porque es muy muy importante y es de un crafteo que yo no pude hacer pero porque me faltaban varias cosas nos vemos en la siguiente notita bye bye